Bien, nos han estado preguntando sobre las preventas de esta baraja. Las preventas terminaron hace muchísimo tiempo. Nosotros no aceptamos más preventas, obviamente porque el producto ya llegó a la tienda y se acotaron hace muchísimo tiempo. Hay decks estructurados que son los que yo estoy filmando para la venta en la tienda, pero básicamente, como les comenté, las preventas ya se acotaron hace mucho tiempo. No hay disponibles en preventas, así que no sigan preguntando, por favor. Pero sí tenemos disponibles para venta la baraja estructura Cyber Ataque. Obviamente no es el mismo precio de la preventa, pero ya lo puedes encontrar totalmente en español. Ahora, si deseas, tampoco hay una separación ni nada por el estilo. Vengan y cómprale de frente, por favor. No hay separaciones por el chat, ni separaciones por WhatsApp. Así que eso ha sido todo por este videíto. Para aclarar de que las preventas se acotaron hace mucho tiempo, y que no estén haciendo las preguntas de preventa, porque el producto ya está en la tienda y está en la venta. Así que nos esperamos en calle Ayacucho 101, cercado al equipo.